Amigos, buenos días. Ah, vaya, qué desmadre. Ahí está, ahí quedó el tigre marihuana y me ando cayendo. Muchos de ustedes se han preguntado cómo es que le hago para comprar en páginas chinas, cómo le hago para pedir, que tienen problemas para esto, para aquello, que los envíos, que esto y que el otro. Salud. Ahora sí, señores, les voy a explicar un poquito de cómo se hace. Sabemos que los mejores sitios web... Eh, no que no tenía pelo. Sabemos que los mejores sitios web de China no envían a nuestro país, pero ojo, no te preocupes porque aquí es donde entro yo. Podemos encontrar infinidad de cosas como refacciones, accesorios, cosas que no encuentras tan fácilmente aquí, que son la novedad y que además te van a encantar. Bien, rápidamente, para los que no me conocen, yo soy Pancho Ru y que es lo que hago básicamente de modificar mi coche, hacerle lo que me gusta a mí, a mi gusto. Y para esto formo una parte importante que yo compre por internet a páginas chinas, ¿sí? Páginas chinas. Ojo, muchos caemos en esa falsa leyenda de que si es chino es malo. Y no, te voy a decir un secreto, algo que no sabías, que tengo un desmadre en mi cuarto. Aparte de eso, sabemos que la mayoría de las páginas web en China no hacen envíos más que dentro de la república. Pero ojo, te voy a decir el truco, el tip exacto para que tú lo hagas y no se te complique la vida. Y bueno, para esto básicamente lo que vas a hacer es entrar a tu ordenador y teclear joybuy.com. Así es, joybuy.com y vamos a entrar directamente a esta página en la cual vamos a seleccionar la parte de la pestaña que dice Taobao. Lo que hace Joybuy justamente es que te enlaza con otras páginas que no envían hasta México, que no envían hasta este país, que únicamente lo hacen dentro de la república china. Lo que vas a hacer es teclear el producto que te interese o algo que te interese comprar en la barra de búsqueda. Bien, ya estando aquí lo que vas a hacer es, por ejemplo, vamos a teclear Volkswagen, le vamos a poner Enter y nos van a salir bastantes, bastantes opciones. Vean, chequense, por ejemplo, algo que me habían estado pidiendo bastante era lo de los tapetes, que en dónde los había comprado, que cómo lo había hecho y aquí hay unos precisamente para golf. Te recomiendo más hacerlo desde tu computadora, ¿por qué? Porque así puedes traducir la página y no vas a tener ningún problema a la hora de estar leyendo y todo eso. Por ejemplo, vemos aquí que cuesta 198 yenes. Lo que puedes hacer es preguntarle a tu Google, a tu asistente de Google o en este caso a Siri, que te convierta 198 yenes a pesos mexicanos. Hola Siri, ¿me puedes convertir 198 yenes a pesos mexicanos? Equivale a 34 pesos y 63 centavos. ¡Hala! Pues ya vieron, ahí está en promoción. Ahora lo que vas a hacer es copiar la URL o el link de búsqueda y regresarte inmediatamente a la página de Joybuy o Joybuy o como se diga. Vas a entrar de nuevo a la página y en esta sección de aquí vas a pegar tu link que copiaste. Inmediatamente la página se va a poner a buscar tu producto y te va a estar dando detalles y especificaciones. Si no puedes traducir tu precio, lo que va a hacer esta página es darte todos los detalles. Como puedes ver aquí están los tapetes, todos los tipos que hay y colores. Y de este lado te va a aparecer ya la conversión del precio de 198 yenes a 29.12 dólares. Todavía más barato que lo que nos dijo Siri. Una vez que seleccionaste tus tapetes, el color preferido y el estilo, lo único que tienes que hacer es darle añadir al carrito. Si tienes duda, los métodos de pago son vía Paypal, Visa, Mastercard, JCB, WebMoney, Kiwi y Western Union. Además los de envío son EMS, DHL, Chinapost, Aramex, así como eExpress. Ahora, si en la página de Taobao tecleas Volkswagen así como tal, lo puedes hacer con diferentes plataformas, diferentes marcas y te van a estar saliendo distintas cosas. Tanto lentes, tapones con el aro de diferente color, azul, rojo, amarillo, dorado y un sinfín de accesorios que no vas a encontrar tan fácil aquí en México. Checa, vamos a ver en este caso el volante de Polo. Si nos adentramos más y buscamos más cosas, podemos encontrar tanto emblemas del R-Line bastante, bastante económicos. Chequen, si el otro valía 198 yenes y eran un aproximado de 29 dólares, este son 28 yenes. Entonces vean, está bastante económico y la verdad es que la calidad no es nada mala. Pero si siguen haciendo caso a los mitos y leyendas de que si es chino es malo, la verdad es que se van a perder estas ofertas. Por ejemplo, me he dado a la tarea de estarme adentrando más en la página y acabo de encontrar esto. Si no me equivoco, estas son las perillas del aire acondicionado. Podemos encontrar para distintas aplicaciones. Una de las que más me llamó la atención fue esta. Si se dan cuenta, las perillas de arriba son exactamente iguales a las del MK3 y abajo quedan perfectamente esas con arillo cromado. Claro, ya le cambiaríamos bastante el estilo, pero es único y pues cada quien con su cada cual. Tienes que hacer lo mismo, este cuesta 28 yenes y está en promoción y es un aproximado de 4 a 5 dólares. El otro me equivoqué, eran 4 dólares, no pesos mexicanos. Así que pues puedes escogerla en el color que tú quieras, en el color que sea tu preferencia. Vienen aquí marcados también y lo único que tienes que hacer es copiar tu link, irte a la página de Joy Boy, introducir de nuevo tu link, pegarlo en esta sección, darle a buscar y te va a buscar tu objeto o el producto que hayas seleccionado. Bien, un dato importante antes de continuar con esto, mi casa es bastante fría y se me pone ronca la voz. Un dato importante, aquí abajo en descripción hay un link que se les va a estar obsequiando. Ya saben que yo siempre trato de conseguirles algo, esta vez no fue mucho, pero se les están obsequiando 10 dólares. ¿Qué significa esto? No significa que se les van a descontar o que tienen que hacer una compra de tanto, no, no, no. Tienen que buscar si hay algo que les quede en el rango de 10 dólares para que no gasten absolutamente nada. Entonces, ahí está el link en la descripción para que lo usen y consíganse algo de 8, 9, de 10 dólares exactos para que puedan hacer su compra. No olviden, tienen que registrarse en la página, crear su nombre de usuario. No hay nada difícil más que traducir tu página y listo. Es todo lo que tienes que hacer para que sigas las instrucciones al pie de la letra. Ahora, vamos a regresar. Les recuerdo que para poder darle añadir al carrito tienen que seleccionar su color. Vamos a poner Mirror Black. Listo, le damos añadir al carrito. Listo, pues ya tenemos nuestros dos artículos agregados, que es la moldura o las molduras y que es los tapetes. Nos tenemos un costo total de 124.71 dólares. Llega la hora de pagar. Procedemos a hacer nuestro pago. Y en esta zona es en donde ustedes van a poder aplicar su cupón. Aquí viene elegir cupón o, en este caso, un código promocional que no lo tenemos. Tenemos un cupón, lo eligen, lo aplican y listo. En caso de que tengan que comprar algo de 10 dólares y si es mayor a 10 dólares, pues lo único que tienen que hacer es agregar su método de pago, ya sea por PayPal, ya sea por medio de alguna tarjeta bancaria, alguna tarjeta de crédito. Y listo, se hace el pago y se realiza el envío. Tienen que enviar un número de guía, como en todos los envíos, y esperar a que llegue hasta tu casa. Espero que les haya resuelto todas sus dudas. Espero que con esto ya quede bien en claro más o menos cómo es que le hago, cómo compro las cosas para el Pancho Móvil y todas las cosas. También para la casa compré algunas cosillas, pero espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Y, pues bueno, compártelo, dale like, suscríbete si es que quieres que más gente sepa cómo se hace. Y ocúpate, ocúpalo para que te compres por ahí algo. Mientras tanto, señores, no les digo más. Muchas gracias por ver este video y nos vemos para la próxima. Yo fui Pancho Rú y cuídense un chingo. Bye. ¡Suscríbete!